Yo, ¿qué pasa chavales? Hoy os traigo una partidica bien sexy de coaching con Cthulhu. Esta vez estábamos coachando a un chaval nuevo y la partida era de... O sea, no teníamos las teamcoms ni nada, la comunicación, pero estaban en equipo contra otro equipo. Que eso suele ser más atractivo y evidentemente funciona mejor que un arranque que más o menos todo el mundo va a su bola. Así que nada, espero que lo disfrutéis. De esta partida vais a aprender más que de las normales, en mi opinión. Y además me detengo bastante más a comentar las cosillas y tal, porque evidentemente puede ser en equipo. Y aparte ayudarle a él, pues quiero llevar también al equipo a mejorar y eso. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Un besito chavales y nos vemos en los próximos coach. Adiós. Jugué muy pasivo la partida porque al tener un Fenrir, como salgo un poco mega este beat, me va a venir el Fenrir todo el rato. Y tampoco sé cómo jugar muy bien contra un Aquiles que nunca tuve, la verdad. Y entonces he reservado y esperarme a Leite y ya está. No te comas el Zoom del 1. ¿Es mejor subirme el 2 o el 3 ahí? El 2. Vale. Está bien. La presión te la va a ganar, igual. No te tienes que rayar por eso. Simplemente tienes que mantener la wave aquí, que no entres la torre y ya está. Está bien. A ver... No, no sé. Hay un momento de partida en que no me saca mucho, teniendo los minions un poco en torre y después lo recupero por un fallo que tuvo él. Yo qué manía tenéis con hacerme spoilers, hijo. Tira del 1 antes del 2. Vale. Vale, wey. Cuando tienes los dashes te puedes poner agresivo. Mirad, si está a mitad de vida ya lo sabes. Aquí te puedes poner medio agresivo. Sí, pero ahí escuché que Fenrir está miseando porque es un... Bueno, estamos en una... Ya, ya, agresivo. No me refiero a ponerte en su tier 2, ¿sabes? Ya, ya, ya. O sea, ahí es plan pegarle básico y ya está, tío, pasivo y demás. Y yo, Miguel... Y lo manator no me suena, tío, de hace 800 millones de años. ¿El cabracan qué es? Ah, es cabracan jungla. Sí. Pillaz. De momento es farmear, después hará cosas, pero... Ese, 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 mire. Sí, 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 sí. No me suena de hace un millón de años, tío. Yo creo que sí, ¿no? Está chilling. Tira de luna ahí. Que no te poke de gratis. Vale. Es que el tener más grande porque tiene más habilidades, me juego un poco más cagado, pero bueno. Por tirar el 2 has perdido ahí 25 de pasta, tío. Me da un montón de rabia cuando perder y pasta lo tonto, tío. Ahí tenía que haberte un poco para adelante para tanquear los minions, supongo. Sí. Evidentemente. Está bien. Que... A ver, ponme ítems. Te los pongo cuando... ¿Qué hace? ¿Breadplay? Ah, vale. Ah, coño, que es verdad que... Que no es en directo. Que lo tengo yo esto. Vale, vale. Se me había olvidado. O sea, el otro día te pregunté si te tenía que subirte la replay o lo otro. No, no, lo que quieras, hermano. O sea, me sirve. Mientras tenga yo el vídeo, que es lo más cómodo mejor, ¿sabes? No, pero los vídeos de Smythe se cayeron y... Creo que se cayeron. Por suerte se grabó y digo, por si acaso le pasa algo y no sé, guardar el replay. Sí, sí. Le grabo y mientras estaba viendo tu directo el otro día lo grabé. Está bien, hermano. Está bien, está bien. Messi, Messi. Vas a Universe. Chiyoshi siempre va a pegar presión con Cthulhu. Normalmente, no. Lo que pasa es que contra Kieler sí que está fuerte y ha empezado mal porque se ha empezado comiendo un stun que quita bastante al principio. El vago suga nivel antes, tiene mucho daño. Luego le ha gankeado un Fenrir que le ha dejado mucha vida. Y su que habrá que no ha hecho nada. ¿A quién sacó un nivel? No entiendo por qué. Pero bueno. Pues porque le ha hecho un vaqueo de mierda y tú has hecho el vaqueo bien. Punto de maso. Ahí te tienes que poner mucho más agresivo, hermano. El zalpado pegándole de gratis al escorpión. Pégale a él, tío. Tírale el 1. Lo tienes a nivel 3. Ahí se nota un montón ya el Power Spike, tío. Ponte más agresivo. Esa Kieler no está baneada en competitivo, tío. Jugaría que sí, ¿no? A ese 2 me gusta. Echa un 1 ahí. Dash ahora. Vale, ya está. El trampazo. Es que no sé, al que tú le sacan aquí es muy rara, tío. Pero yo juraría que sí, vaya. Aquí te puedes poner más agresivo. Es que tirar los 2 es en un momento muy malo, ¿sabes? Tienes que saber tirarlos porque da igual que te peguen 9 de daño ahí. Si el otro le puede devolver más daño al pavo este con los básicos. Te activas la pasiva. Luego tienes el 1 con el Fier. Y es más, es que es más worth. Es que no sé cómo explicarlo exactamente porque es que es algo que pillas. O sea, no es que sea de kill, es simplemente entendimiento de waves. Cómo manejar waves y todo. Es que es muy raro. Es que eso es random. Es que no te lo puedes explicar, tío. No sé. También es un poco más pasivo porque no sé. Juegas mucho con Cthulhu. Depende de qué pick. Si era la primera vez que jugaba contra un Aquiles, con Cthulhu. Está bien. Está bien, está bien. Y claro, al ser una partida de elo tampoco quería fidear. En plan, tirarme para adelante como un tonto a pegarle. Y morir. ¿De elo te refieres a la elo? Sí. Esto es una scrim. Como el partido de esta semana. Ah, vale, vale. Qué bien, que habrá que ando niveles por detrás. Está saliendo bien a humana y tora. La verdad es que sí. Vale, wards. Me gusta. Se colocan así, ¿no? Es que ves, ese dos, tío, es malardo. Es que... Los dos no me están gustando. El que has dicho, perdón, de los wards. No me he enterado a ti. O sea, colocan uno en la arpía esa y el otro en la otra, ¿no? Sí. O sea, a ver. Eso es el estándar. Luego lo puedes poner... Si estás muy agresivo, puedes poner uno en la arpía suya ofensiva. Y luego otro más o menos en el fire. O... O sea, es que ya tienes que entender más o menos, o saber más o menos, por dónde te va a gankear. Pero bueno, es que eso, claro, eso ya... Es que no sé. Yo no sé por dónde me va a gankear Mark de Gordova, ¿sabes? Por eso te recomiendo que sí que lo pongas de estándar. Pues yo qué sé. Si tienes un coach y te dice, mira, este tío suele pillar este passing, no sé qué, pues guardeáis. No sé por qué entraron los minis, la verdad. ¿Dan como un minipasito? Sí, errando a veces. Sí, a mí también me pasaba. No, vamos a cazarle a él. Ah. Le pingueo a mi equipo, el que está aquí haciendo proxy y venimos todos a por él. Me hace muy vida, que era la de él. Aquí ulteas. Ahí tienes que haber ulteado. Vale. Si el pavo ultea en el dash del Quirón, se salva. Tienes que haber ulteado para... El pavo después de tu ulti, probablemente panique y dase con la suya. Si no, le haces predict con el 2. Y si no, te esperas a que tengas otra vez el 2 y tiene 3 segundos de bulan. Sí. Más que nada porque si ahí el pavo hubiese ultado, el dash del Quirón se salvaba porque el... 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 Cabraca no hubiese llegado. Vale. Si ahí en esa situación, si tu equipo no hubiese ido, tienes que hacer minibags. Para que el Aquiles no se las haga después. Y luego... Eh... Bueno, si el Aquiles se invade tus... Tus bugs... Eh... O sea, ahí ya no puedes hacer nada. Tiras el 2. O sea, me digo si tu equipo no está round. Le tiras el 2 y te vas para la wave. No, no, te mato. Os mato, tío. Es que de verdad. Que... Que me... Yo, que manía tenéis, tío. Mira, es que no es ni nivel 11 al principio, es nivel 11 casi 12, tío. Me tenía que quedar dos líneas más. ¿Dos? ¿Por qué? Para conseguir el 12. No. ¿Qué dices, cabrón? ¿Con una más? ¿Ya estás de sobra? Creo que son dos, porque me vi la replay y aparte quería también el Mystical al 2. O sea, al 3, perdón. Pues si te las echas al 2. Me refería al 3. O sea, que si te hubieses quedado otra wave, hubieses dicho, pues me quedo otra porque quiero el Mystical. Si me hubieses quedado dos, me faltaban creo que 300 de oro, más o menos. Pues esos son dos waves. ¿Pues los dos más o menos o un poco más? Pues yo me hubieses quedado las dos waves. Más que nada porque tu blue... Mira tu blue cómo está. ¿Cuál es tu preocupación? El fire está hecho, no se puede hacer el piro. Tu blue está hecho, no se puede hacer el piro. Tienen las bugs hechas. Blanc, ¿cuál es tu preocupación exactamente? Ninguna, supongo. Por no quedarte una wave extra. Para pillarte el Mystical. Si es que no tienes que rotar a ningún lado, tú tampoco. Vale. Si el Aquiles aprovecha para rotar ahí. Pues ya está, mala suerte. Pero es que en plan... Es... O sea, si el Aquiles rota ahí es una rotación de mierda. O sea, hay que hacer el Aquiles rotando nivel 11. ¿Se sube siempre el 1 en vez del 2? Con Cthulhu, sí. No me tires habilidades para eso. Ya no puedes pushear bien. He escuchado al Fenrir. Haciéndose el Scorpion. Que no te puedes hacer porque tienes un Cthulhu que habrácan, pero bueno. No te subas la ulti. Hasta que tengas el 2 al máximo. No es worth. Vale. Es mejor pushar los arqueos de un 2. A nivel... A nivel... Eso, a nivel 12. ¿Qué tiene el Aquiles? Blackthorn y... Bulwara, I guess. Gengis. Otro con el Gengis. Otro reventado con Gengis y Aquiles, tío. Pero Julio, tío. Tú tienes un vídeo del 2012, tío. Tú tienes una kill a Gengis. Vas a Wiglas. He visto que hay gente que se hace el Pridguen con Cthulhu. No, no se le da cuenta. Aquí hay una pausa. No me he enterado, perdón. No me he enterado. Que se hacen el Pridguen con Cthulhu, ¿no? O sea, ¿que te lo haces tú en esta partida? No, no, no. Hay gente que se lo hace. No me he enterado. No, pues la gente está mal. La gente está mal. No te lo hagas. Tú que te has... Es que no me he fijado bien. Te estás haciendo un Breakthrough Mystical, ¿no? Espero. ¿Y qué ha pasado aquí? Hubo una pausa. Sí, pero como que... Adelante mucho. Y volví otra vez atrás. Ah. Porque le diría el por 16 y pues... No me he fijado en lo del tiempo y... Tiro para atrás. Otra vez, otra vez. ¿Aquí es mejor ir por delante o por detrás? Para los minions estos. Hombre, por detrás. Porque está a mitad de vida y saca un Aquiles. Está bien, no te rayas. Aquí Full Mystical. Blink. War. Está chilling aquí. A ver, el Aquiles. Genjis. Mira, el Aquiles también hizo más el vacío del... El Aquiles también hizo más el vacío. Seneca. Y soy un coach. Pa' vida, chaval. Vale, está bien. Por favor, dime que no tienes el Blink en la G, tío. Lo tengo... Bueno, es que me lo he puesto en la Q y en la E. Vale, vale. Te perdono. Me lo configuré distinto porque no me gusta tener la F y la G. Bueno, vale. A F le doy sin querer. ¿Por qué no limpias de un 2? What? Ah, porque no te has subido... Ah, porque te has subido la ult otra vez. Vale, vale. Bueno, eso. Que no te subo la ult. Este minibax, este totem a nivel 14, tío. Vale. Este minibax aquí... Supongo que no me lo has hecho porque... Porque no te da la gana. Mi cabracan va un poco por detrás. ¿Tu cabracan qué? Mi cabracan iba un poco por detrás de nivel. Ah, pero picha da igual. Mira dónde están farmeando ellos. O sea, están en izquierda ahora mismo ellos. Bueno, derecha. Y tú... Las minibax, ¿qué cooldown tienen? ¿60 segundos, no? No le da tiempo ni de coña. O sea, ya te las podías haber hecho y ya estarían casi saliendo. Otra vez. Y ellos siguen farmeando ahí. ¿Qué excusa es lo que escucho? Hombre. Es un razonamiento adecuado, la verdad. El caso es que... ¿Ves? Aquí ya te las podías haber hecho dos veces las minibax. Has perdido farmeo. El aquiles está pokeado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me da igual. ¿Qué ha hecho el aquiles en la rotación? Nada, pero bueno. Bueno, aquí podéis hacer gol, pero vamos. Sí, vamos a hacerlo. Que rote el aquiles y punto, ¿sabes? En plan... Que pierda todo el farmeo. Yo creo que con dos ADC y dos supports. ¿Estáis viendo al cabracan? ¿O me estoy volviendo loco? Mira. Sí, el 1 no tiene buggeado en el modo de esto. Ah. No estoy mirando el 1. Bueno, este es el básico normal, creo. Cuando le replays con mi equipo, lo vimos y nos pareció bastante gracioso, la verdad. Ya que hay buena... Y yo en la ganesa, ¿por qué no está silenciando a la killers y demás, tío? Pues esto está muy mal jugado, ¿eh? Por vuestra parte. ¿Por qué vas tú? O sea, tenéis que ir los dos, evidentemente. ¿Qué pasa? ¿Que estaba cagado porque estaba en un cuarto vídeo o qué? Me subo a tres cojones. Pues quedase fuera. O sea, pero ahí tiene que ir a la ganesa a meterle un silencio. Vale. Yo es que pienso que tu equipo se podría haber hecho la gol sin ti. Sí. Igualmente, a ver, no está mal porque aseguras la gol y aseguras que la killers no haga nada, pero digamos, yo creo que igualmente no va a hacer nada. Después... Bueno, esa rapiñada de farm está bien. Tendrías que haber rapiñado a la siguiente wave también. Sí, sí. Me di cuenta cuando me estuve yendo, pero... Más que nada porque estás pidiendo farmeo. Ellos han hecho el piro, que es lo que tocaba. O haces dos cosas. O vas directamente para la solo para que no se hagan el piro ellos. O farmeas todo lo que hay por farmear. Claro, no has hecho ni las minibugs, ¿no? Porque le has hecho el... O sea, ha sudado de ellas para que le haga el cabrakan. No sé si has pillado experiencia, pero bueno. Has pillado una wave entera de medio. Que por cierto, Tukirón no sé dónde estaba. No me he fijado, pero... Estaba en la derecha intentando tanquear a un... Un castivan, creo. No debe ir el cabra y la ganesa para que se quede tanqueando. Tiene que ir... Sí, o sea, me da igual. Tenéis que zonearlo. Hermano, si tenéis dos ADCs, tío. Tenéis dos ADCs de early, además. Y tenéis una ganesa contra Kiles. O sea, Kiles de esta partida no tiene que hacer absolutamente nada. En esa situación... Tenéis que... Tenéis que zonearlo, tío, a la Kiles. Si es que os lo puede robar de uno random, por la cara. Pero bueno, sí. Que zonee el sol y el jungle y que la ganesa se quede con los carries. ¿No? ¿Para qué coño quiere que zonee un cabrakan? O sea, vale, si tienes zone. ¿Me explicas que va a hacer la Kiles tres segundos silenciado? ¿Y de una ganesa? Blanc. Me da igual que ZIWAP si esté a 15% de vida, tío. Si está silenciado, no tira ulti. Y si el pavo tira Bits para el silencio... ¡Dasi afuera, tío! Ya está. Fácil. Le gasta Bits, ulti y no roba la gold. Porque está obcecado por intentar matar a la ganesa. Ya está. ¡No! Quillo, qué pesada la Kiles, bicho. Madre mía. Sí, muchos soleniles son unos pesos pegándome, tío. Siente. No sé. Dedícate a farmer y ya está, tío. A nivel 16, no sé. Matarme es muy complicado. Hombre. Es que ¿para qué? Es que ¿para qué, tío? Si te vas a vaquear igual, ¿sabes? Me refiero. Vale, sí. Estaba un poco más incómodo, pero... Vale, Bulwark. Me gusta. Vale, ahora te tocaría espectral y... Hombre, de último te voy a hacer un Discord, supongo. Creo que me da un Gengis, creo. ¿Por qué, yo? ¿Por qué? ¿Un Gengis por qué? Para tener el 40%, creo, de cooldown. ¿Qué pasa? ¿Que el Discord no da cooldown? Sí, pero... Sí, pero... Puede ser. Sí, da el mismo, cabrón. Sí, pero me gusta la pasiva que tiene. De... De los segundos estos. Ya. Pero el Discord... Ese es un bitch, es tú. Sí. En plan... De último ítem, hazte siempre el Discord. En esa situación. O sea, a ver, si hubiese cuatro mágicos, pues te lo... ¿Sabes? Pero es que hay un... Un Kugulkan. ¿Sabes? En plan... ¿Qué lo que, tío? Me gusta el color verde. Queda más estético en la build. Eh... No, es... Hazte el Discord, hermano. Vale. Lo único que... Tenía... Con el Spectre son tres ítems de defensa física, más este sería un poco más de defensa física. Serían cuatro ítems, casi. ¿Y qué? Vale. En plan, ¿y qué? ¿Sabes? Sí, que el Discord también te da defensa mágica. Eh... Esta rotación... Bueno, no está mal. Total. Aquí la esquina no sé qué hizo, pero falló y no mató a mi... A mi... A mi vida que está. Mmm... Blinkea y no le da al uno. Por detrás. No se ve mucho, pero Blinkea y no le da nada. Es que esto es medio malardo, la verdad, hacer esto con Cthulhu. Ahí no veías al Kugulkan, tío. Tiene Blink. O sea, ¿de verdad crees que ese 2 tuyo ha salvado al Sobek? O sea, del Sobek al... 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 Al Quirón, perdón, que estaba Daseando. Si se ha pirado con el Dash. O sea, ¿por qué no Blinkea aquí? Mira, mira aquí. ¿No se ve al Kugulkan aquí? ¿Cuando tira el Tornado? O sea, si no lo ves aquí, ¿dónde estará? O sea, en su base, no, está en el red. Que es el único sitio donde puede estar. Vale, te has comido, pero ¿qué pasa? Que no puedes hacer tiki-tiki por aquí y ya está. Y si el Pavo se va por el otro lado, no le puedes seguir Blinkeando. Y lo matas. Y tú de esto... A ver, si es que este Pavo debería haber muerto igual. Me refiero, el Akil lo ha visto por detrás, ¿sabes? Entonces... Bueno, al final no muere por fuerte. No, ya, por eso. Pero es que claro. Muchas gracias Mapache, hermano, por eso te diceis, tío. Te quiero. Necesito que... Necesito ver más cosas con un Cthulhu que estos, ¿sabes? En plan... Es que esto es muy cutre hacerlo. Y ahí, lo mismo, ¿sabes? En plan, ahí, ves al Vulcán, ulti del tirón. Aquí. Ahí lo ves y ulti instant. O sea, en plan, ¿por qué no, sabes? Ulti instant en la boca. Llegó desde ahí, ¿eh? Porque no tenía el dash. Me da exactamente igual que no llegues con el año inicial. Tienes un knockout. Tienes un básico que no es un básico porque llega a tomar por culo. Y ya me... Yo no sé. ¿Qué va a hacer? Tirarse el serpenteo. Es que... Ahí le... Ahí y ultiás instant. Blink. Vale. Uy, qué raro eso. Me... Eso me... Es que, claro, blink instant, pero tirame el 1 y el 3 antes, ¿no, piche? El 3 aunque sea. Para empujarlo. No, a ver, está muerto igual. Ya. Es que... Bueno, es que incluso... ¿Para qué ulteas? O sea, si es que me acabo de dar cuenta, si es que hay 4 de tu equipo. Blink y ya está. Blink 3 y ya está muerto. Blink 3 y ya está muerto. No sé si tenéis suficiente daño, por eso te digo, pero vamos. Esta la gana es un poco low. Huge stun ahí del cabraca. Vale, está bien. Lo que pasa que... Está bien. Es que es un poco risky. Pero está bien. Aquí tenéis que ir instant a la gol. Si el hatchman de otro equipo hubiese sido inteligente, se estaría haciendo la gol. No ultea nunca o soy yo. Da igual. O sea, no ultear no es sinónimo de no estar haciendo nada. Simplemente que no te ha visto la necesidad de ultear con Cthulhu. ¿Para qué vas a ultear en línea contra un Aquiles? En ningún momento lo vas a dejar tan low que lo necesites matar con tu ulti. Opino. Si no te gankean... Si no rotas porque no necesitas rotar... En esa situación, evidentemente, sí tendría que haber ulteado, pero... Nada. Una pregunta. ¿La ulti del Cthulhu, cuando te la subes, aumenta también el daño de las habilidades de cuando está la ulti? Que yo sepa si, ¿no? Vale. Debería, vaya. Aquí os tenéis que agrupar ya. ¿Qué asco la build del Fenrir, tío? Breakplay y Vulcan, qué bien, tío. Le va a servir de mucho contra tres mágicos. Diviándole la boca. ¿Sabes? Manul ganando línea. Impresionante. El Cthulhuulcan ese nos tocó también. Jugamos una sprint con él y da igual con qué pick. Se hace siempre respite. Y se hace, aunque no estuviesen metas en la mierda del escudo este, el buco CDH se lo hace igual. Es que... Contra un Kavrakhan a daño, un Cthulhu y una ulti de... Es que los ADCs... ¿En qué momento le van a pegar dos ADCs? ¿A un Kukulcan? No entiendo absolutamente nada. No entiendo absolutamente nada. Eh... Pusame la wave aquí para ir de izquierda a derecha. A ver, es que... ¿Para qué os habéis hecho el Fire? Es que mirad lo que estáis haciendo. ¿Qué estáis haciendo? Sí. Jugar la partida como si no tuviese el Fire, literal. O sea, el otro equipo está haciendo más cosas que vosotros que habéis hecho la goal. Vale. Le sacáis 4Ks. Que es lo mismo que le sacabais antes. Más o menos. Perdemos mucho tiempo de Fire. Mucho tiempo, ¿no? Habéis perdido el Fire entero. ¿No? ¿No? Mira, habéis tirado una tiro, no. Bien. Está bien. Pero es que volvemos a lo mismo, tío. Es que... A ver cómo digo esto sin que suene ofensivo. Equipo malo contra equipo malo. Vosotros tenéis un error. El otro equipo nos perjudica. O sea, nos... Lo diré, tío. Y yo como... Nos castiga el error. A vosotros nos perjudica porque... Porque nos castigan el error. Pero qué mierda. ¿Qué Fire habéis hecho? En plan... Habéis hecho un Fire Risky. Porque vuestra ganesia se podía haber muerto tanqueando. Si el Fernix le hubiese estado un poquillo más... Más atento en vez de hacerse unas bugs o lo que sea. Que bueno, supongo que es porque estaba cargando pasivo. Habéis hecho un Fire Risky. Por el cual podías haber perdido la goal. Porque se la podía haber hecho el hatch. En vez de estar rotando para el Fire. Que ya habíais hecho más o menos. Habéis tirado una tier 1. Y luego se ha muerto el Hatchiman por la cara. En vez de estar agrupados haciendo split en otras líneas. O sea, fijaos y yo la mierda que estáis haciendo los dos equipos en esta situación. Porque es que no estáis haciendo nada en plan como equipo. Estáis jugando un arranque con un Fire Random que habéis robado. Literal. O sea, es que no estáis haciendo nada como equipo. Me falta más... Es que no sé si es comunicación o qué es lo que es, pero... Es que encima se han llevado un piro, tío. Necesito que hagáis más objetivos. Eh... Es que no sé. Por eso. Necesito más cosas, tío. Más cosas. Qué asco. ¿Qué ha sido eso? El 3 de Vulcán, no sé. Aquí era mejor ir a... Tier 2. Tier 2. Tier 2, ¿no? Vale. ¿Qué son los que tendréis que haber hecho de albedrío el Fire? Bien, aguantar a las bits. Un Root ahí, vale. Echa para atrás, ahora va a ir a Tier. Aquí... Su Sobe que era mal, en mata. Vale, sí. Su Sobe... Uff. Aquí podéis ir entonces a Feni de medio. Sí, fuimos. Está bien. Bueno, aquí... Hay bastante fallos por mi parte, que le he comentado antes con... Con uno de mis equipos... De mi equipo. De que no me tiro suficiente para adelante para zonear al Vulcán. Es que no te viste hacer eso en toda partida, por eso te digo. Es que te me aguantan la ulti mucho. Es que mira, hermano. Mira, mira el Kulka donde está. Blink en la boca, pero en la boquísima, tío. Con ulti de Ganesa, además. O sea, ahí tendríais que haber ultiado los dos. Mira. Y la Ziguapsi, que tome nota también. Ulti en la boca, tío. Y ulti de Blink y ulti de Cthulhu. En la boca. Ya está. Y se muere. Es que, ¿qué estás haciendo aquí, sabes? En plan... Nada, lógico. Absolutamente nada. Dejar que el Kulka en ulti es random. Y que tu Quirón y Anul se coman la ulti, por cierto. Los dos en la boca. Todo eso lo podías haber evitado tú. Poniéndote en la boca con él. Y ya está. El Pau hubiese tenido que ultiar... O ni siquiera. Y ahora, ulti es aquí súper tarde en la teamfight. Cuando tu equipo está low. Vale. Menos mal que no se te ha escapado por tirar ese uno de mierda. Pues yo, porque habéis tardado... Es que... No sé si es porque habéis comido dos torres... Dos la ulti del... Del Kulkan. Pero, ¿por qué cojones avistrar a tanto entidad con dos fire... Con dos ADCs el... El Fenix, tío. Con fire. En plan... ¿No le estabais pegando? El VR replay antes con... Con un amigo. Creo que ha sido... Porque básicamente no ha saneado suficiente bien. Y ha dejado que el... El Kulkan fricaste. Y es el padre de la NUR. Vaya, por Dios. Es que, o sea, me refiero... Sí. Todo se ve... Desembocado porque no zones al Kulkan. Y estaba pegando de free y tal. Pero... Igualmente me parece raro, tío. Que no es una ulti de Vulkan el tornado, ¿sabes? Pero... Qué buen empale. ¡Oh! La ulti de la ganicia. ¡Está fumando! ¡Yuhuu! ¡Qué guapo, pero! Vale. Va aquí, fire. ¿Vas a Zori? Piedra de Sentry aquí ya. Son dos cuartos de mierda. No me sirven. Vale. No me llegaba, creo, para el Gengis, ¿crees? No. Hombre, si no te digo yo que te hubieses hecho. Sí, supongo. Eh... Pero es igualmente Gengis... Feardo aquí. Vale. Supongo que me... Es que, Iyo, pero tú te estás dando cuenta de lo que te ha quitado el Kulkan en la última teamfight? Absolutamente nada. Sí. ¿Dónde está? Pero es que el Hachiman tampoco, entonces... Deje... Me hago un... Mira, mira lo que te quita el 3. De 2.300... A 2.000... O sea, te quita ni 300 de vida, hermano. Bueno, más o menos 300, porque tienes el fire y demás. Pero es que da igual. El disco no lo usas para protecciones físicas. O sea, lo usas para los dos, pero es que... Tener una ulti, o sea, un inmune que estunea. Vale, si estás en la ulti no aprovechás el inmune. Pero estuneas. En área. Y estuneas la ulti, el Katulu, tío. Estunearás... Más... O sea, me refiero... Estuneas según tu hitbox, creo. Estunearás súper ancho por la hitbox de la ulti. ¿Alguien me lo puede confirmar? Es que sí, ¿cómo están hechos? Jaires, supongo que sí. Simón es que sí, Redrock. Y yo, pues... Es que peor me lo pones. Qué maravilla para hacerme un disco. Vale, pues estamos a partir de ahora, supongo. No, supones no. Te lo haces. El Kalyz infravalora mucho la teamfax, pero en total te cura 750. Es que, ¿en qué momento no llevo diciendo yo eso desde que salió el Kalyz, tío? Yo no puedo vivir sin Kalyz, tío. No, ni yo tampoco. Aquí no nos lo regalan el Five. El Tandero aquí hizo una cagada, le piquemos. Hombre, pues sí, la verdad. Pero bueno. Está bien que el otro equipo se está haciendo la gold de mientras. A vosotros la suda. Aquí te vas a puchar la wave. Vale. Y no te comes el Noca, por favor. Sí, sí. Con el 3-stack ninguno me parece, ¿no? Noca. Sí. Vale. Por eso intentaré escribir. En plan, simplemente dos ya el Noca. Normalmente lo intento esquivar. Sí. En plan, es que tú ahí, en plan, no hace falta de peques básicos. Tiras el 1, tiras el 2 y ya. Pero, ¿qué quitas? 30 por básico al Fire. Y te está penalizando el movimiento. Si justo tiras el básico gordo, lo que sea, y no te puedes mover. Es que, ¿para qué? Para hacer el 35 más de daño. Esta ulti está bien, que es lo que tendría que haber hecho al principio. Sonear a full HD. Da igual que te sea... Mira, te están pegando todos. No te ha bajado, hermano. Ah, ya está. Me he empanado. Vale. A ver. La partida está bien, hermano. Es que es lo mismo, tío. O sea, es que... Como equipo, ¿nos podrías dar algún consejo? Sí, espérate. La fase de línea está bien. Entre comillas. Porque después del primer vaqueo... O sea, después de tener el primer ítem, perdón. Ya empieza a ganar más o menos con Cthulhu sí o sí. Pero claro, como ibas por detrás antes, pues no se ha notado tanto. Y como que ibas un poco de lado, ¿sabes? Como que te estaban pokeando demasiado. Y claro, tú ahí ya no pokeas mucho. ¿Por qué no? A mí, personalmente, me hubiese gustado ver Mystical por encima de Breathplay. Pero, o sea, se lo digo a todo el mundo, vamos. Yo es que preferiría... Yo es que me lo intento hacer, pero... La build no me llega a suficientes pociones y eso no me llega para dos. Si me hago el Hawk. Y si no me hago el Hawk, el buffo no tarda tres años en hacerlo. Entonces, estoy como una duda en 16. ¿Cómo, cómo? ¿Una emoción más? ¿Cómo, cómo? Es que no, o sea, hermano, el Warriors, cinco potis y Hawk. En plan, evidentemente, no te va a dar para Mystical. ¿Qué te haces? El Warriors, la Mystical 1 y Hawk y una poti. Es que ¿para qué quieres la Mystical 1 en esa situación? Ahí necesitan las cinco multis. O sea, las cinco potis, perdón, normales. Y luego te hacen la Mystical 2 en el primer vaqueo, más el... más el... más el... Caliz. Más que nada, porque si te haces la Mystical... O sea, si no te haces la Mystical 1, tienes Warrior, que no sé cuánto es, ¿650 o 700? No sé si la han subido ahora. 650, creo. Vale, pues Hawk, 200. 850. Y las cinco potis, que son 250. Cabrón, si te sobran 400. O 300, no sé. No sé las matemáticas. Esos son Dog Waves. Tienes 300 in the bank, lo que sea, y tienes Mystical 2 en el primer vaqueo, más Full Caliz, más Dog Waves, sí o sí, si no te solean. Ah, y el Hawk encima es 100, no es 200. Ah, yo pensaba que era 100, o sea, 200. Pues entonces, mejor todavía, para ti. Es estar, o sea, yo, como solo, preferiría que el otro hiciese pre-play antes que la Mystical, la verdad. Si yo hubiese sido ese Aquiles. Porque estaba muy cómodo. Con la Mystical, puseas antes. Sí. Tienes más daño para boxear. Te haces ante los buffos, te haces ante el blue. Lo único que es más caro es el Mystical ahora. No, ya. Y la has metido en las protecciones. Ya, ya, pero es que no quieres la Mystical para las protecciones. La quieres para el daño, la Mystical. Y luego te haces el breastplate. Y ya. O sea, si fuese muy por detrás, sí que te dejo que te hagas el breastplate primero. Y luego sudas de la Mystical. Y te haces, y te haces bulwark y el, o sea, bulwark y luego el espectral. O yo qué sé, algo así. Si vas muy por detrás, pero es que no era el caso. Igualmente por la línea sí que ibas un poco por detrás. Al principio y demás. Ten cuidado, no te comas el stun del principio, que eso es muy importante. Sí, sí. Y luego farmear, bueno, has farmeado decentillo. Te han faltado irte por un par de minibags también y tal. Pero vamos. O sea, no me ha disgustado lo que me has dicho de se lo dejo al cabrakan porque está por detrás. Pero es que hay situaciones, claro, hay situaciones en las que te puedes hacer una o incluso dos, como era esa situación, minibags y el pago todavía no había ni llegado a la jungla, ¿sabes? Estabais peleando como equipo en 4x4 en el otro lado de la jungla. Luego la rotación que has hecho no está mal para la gol. Yo hubiese preferido quedármela solo, más que nada porque la rotación del Aquiles es otra puta mierda. Entonces, lo mismo. Es una rotación de mierda que le puedes salir bien, pero porque es tan mierda que en ningún momento le haría ningún solo de nivel alto. Luego la gol, lo dicho hermano, ahí se pone la ganesa delante de un Aquiles, tío, para zonear contigo, con el cabrakan o los tres. Bueno, no, los tres no, porque necesitaría alguien para tanquear. Pero dos mínimo. Y la ganesa tiene que ser uno de ellos, más que nada porque qué coño es esto dejar que el Aquiles tire el uno, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer tú? Vale, le metes el knockback con el tres y luego qué. O sea, necesita el stun, o sea, aunque sea el stun del cabrakan y luego el silencio de la ganesa, luego le mete knockout. Que si se pone load hacia afuera ya está, hermano, le va a gastar la ulti y se autobaidea. El silencio, pero justamente cuando avanza el uno. Creo, se ve, pero... O sea, si hubiese tirado el uno en vez de tirar el tres... O sea, ¿pa' qué tiras el tres ahí? ¿Sabes? Si el... O sea, tú no, tú no, digo el Aquiles. Sí, sí, sí. O sea, el dash ese ha estado bien. Pero es que claro, ahí tendría que estar zoneando la ganesa 100%. De modo, lo digo. Luego el fire... O sea, aquí tú, mira, aquí haces dos cosas. Primero, no vas por detrás. Para la web ni nada. Segundo, evidentemente, ha caído hacer la goal, habéis reseteado, no sé qué, no sé cuánto. Cuando el otro equipo acaba de respawnear, evidentemente, vas a intentar hacer otro objetivo. Aquí ya vas tarde. Ver lo que hay. O sea, uno de vosotros se tendría que haber ido, en este caso tú, para el piro o directamente para solo. Y ya. Y luego aquí me puchas esta wave y luego te vas por detrás. Pero es que el Quirón, ¿qué está haciendo? ¿Sabes? Pero es que, ¿por qué? En plan, ¿por qué? Porque no tenía ulti, en ese momento, creo. O no tenía bits, algún dato no tenía. Lo colgaron y iban a ir a matarlo, pero fue bien mal. Bueno, yo lo veo con ulti. Les pillan infragante. Y... Es que... Yo lo veo haciéndose el lila. En plan, ¿qué es lo que es? ¿Sabes? O sea, con el miedo de ir. Y cuando básicamente vio que no aparecía en línea, se estaba hackeando el Quirón. Bueno, pero es que... Por eso es que, ¿para qué? Para hacerse en quejo. Lo he dicho, aquí te vas al Piron, sí o sí. O por lo menos, pues ya estaba en wave siguiente. Ya que tu Quirón, pues, te estaba trolleando. Pero bueno, mejor. Me va a farmar para ti. Y aquí comparte esto con el Gabrakhan. Y a chuparlo. O eso, o te vas a defender tú. Escorpión. Que has escuchado el brutalite del Ferdinand aquí. Ahí, ¿la has escuchado? Yo también hubiese preferido hacerme el loot. Y luego hay una teamfight. ¿Qué hacéis el fire? ¿Que cuál ha sido la teamfight exactamente? Algo raro en medio habéis hecho. Esto es lo mismo. Aquí bling al Kulkan. Bling ulti. Tienes que zonear más con el Cthulhu. Vale. Y luego aquí... Para que volteas. O sea, lo te digo, ¿no? Blan, bling. Le empujas con el 3 hacia ellos. Y ya. Y ya está. Sí, estaba ahí dos para cuatro. Y uno de ellos es... El Aquiles Husserl. No hay carry ni nada. En plan, no... No tienen ningún miedo. Y luego aquí este fire. Bueno, es risky. Pero está bien. Más que nada porque tu Vanessa estaba un poco low y demás. Pero... Está bien. Dale. Teniendo dos ADC, no lo veía mal. Sí, sí, está bien. Y aquí el... No sé qué hace el hatch aquí en vez de hacciéndose la goal. Pero bueno. Ah, pues yo no lo vi, la verdad. Y... Vale, esto está bien. Pero es que aquí, ¿qué estáis haciendo con el fire? O sea... ¿Qué es lo que? Habéis hecho el fire en el minuto 20. No os agrupáis hasta el... 22. Que sacáis una tier 1. O sea... Desperdiciáis más de la mitad del fire. O la mitad o lo que sea. Ni me acuerdo lo que era. Haciendo absolutamente nada. Porque encima... La goal se la ha llevado el otro equipo. No, la goal la ha llevado vosotros. Pero el piro se la han llevado ellos. Entonces... Que lo que es, ¿sabes? Y lo aquí... Claro, es que ya va a Izar de... Con todo. Aquí ya tier 2. Eso está bien. Aquí viene a aguantar las bits. Y aquí... Bueno, trolea aquí... Manuel MP19. Y aquí, hermano, Blink 3 al Kulkan. Ulti en la boca, tío. Es que... Es que... Es que aquí no aportas. No sé por qué se han comido tus dos carries la ulti vulcán. A Max Rango. En plan, ¿qué es lo que es, tío? Mira, a Max Rango, tío. ¿Qué es lo que es, tío? Pero bueno... Y luego, claro. Ulti muy tarde, tío. Y... Y eso no sé. No sé por qué tardáis tanto. Yo creo que es porque estaba en low y ya. Pero bueno. Aquí está bien zoneado. Ahí me tenías de tirar más pa'lante o ahí estaba... No, no. Está bien zoneado. Está bien. O sea, ahí a mitad de vida ya sin ulti zoneas con el 2. Y ya está. Luego en el Genji no te lo haces. Te haces Discord. Aquí todo el Fenrir. Fire. Y ese 2 no lo tiras. Aquí ya... O sea, aquí solo tiras pa'lante. Ahí tenías que haber tirado Blink, supongo, también. Sí. Bueno, Blink no. Andar pa'lante W. Y esta ulti es buena, que es lo que tenías que haber hecho. En toda partida. Y ya está. Pero bueno. Está bien. Me acuerdo de cuenta que el Cabralján se lo ha follado aún con el escudo de mierda. Está bien. En plan... Pero es que no... O sea, está bien, pero es que no está... Haciendo... No es que no estás aportando... Lo máximo, ¿sabes? Estás cumpliendo. Estás cumpliendo, sí. Bueno, yo quiero, ¿sabes? Algo más. Entonces, consejo como equipo... No tengo ni puta idea, hermano. En plan... Es que... No sé. Mirad los fallos de esta partida, ¿sabes? Que es una partida random. Pues... Supongo que haréis prácticamente los mismos fallos en casi todas las partidas. Tenéis que ocurrir esas cosas. Y ya. Yo qué sé. Hacer... Os ponéis y miráis unas repeticiones de partidas que hayáis perdido y os preguntáis por qué. Normalmente si hay replays, siempre vemos después del partido. ¿Qué hacemos? Pues ya está. Así es la mejor manera, tío, de mirar vuestros errores. Pero es que... Claro. A veces miráis errores, tío, que vosotros para vosotros no son errores, ¿sabes? Estás viendo la partida, mira qué bien lo estamos haciendo, tío, no sé qué. Pero no. Estáis haciendo una mierda, ¿sabes? Normalmente siempre miramos las que perdemos. Las que ganamos... Sí, pero es que las que ganáis... Mira lo que habéis hecho, ¿sabes? En plan... Sí, sí. Bueno, esto lo comentaba porque básicamente esta partida se podía haber perdido tranquilamente si lo hubiesen jugado bien. Por eso te quería comentar de qué poder haber hecho esto. Pero si hubiésemos hecho un juego limpiamente, ni te la muestro, ¿pa' qué? Ya. Por eso. Pero... No sé. Es que, bueno... Vale, pues si consigo ahorrar puntos, pues intentaré mostrarte mis resultados más adelante. Sí. Es que Cabra Canjuna no me gusta, tío. Pero bueno, si entiendo que queréis hacer doble ADC con tres guardianes, pues supongo que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, a mí personalmente no me convence. Pero bueno, a ver, que no ha estado mal. Supongo que estabais probando Teamcoms o lo que sea, no sé. Me da igual. Sí. Pero bueno, eso. Canjeame para Procs y miramos. Bueno. Si puede ser de equipo mejor. A ti, hermano. A ti. Nos vemos luego. Mal. ¡Gracias!